Pero sí puedo decir que Mohamed, si no tiene resultados en los primeros cinco partidos, espectacular. A ver, si ya le dieron la oportunidad de traer a quien quiera, dice la gente... 12 puntos, punto. Por lo menos en los cinco primeros partidos tener 12 puntos y ser líder del torneo. Más allá de los números, que este equipo juegue bien y que no esté echado atrás el equipo. Quieren un equipo espectacular. Si buscan un equipo espectacular con Toño Mohamed, perdóname. No, no, no. Desde la elección. A ver, se equivoca a Oribe Peralta. Se equivoca dos veces la directiva de América, entonces. Se equivoca, claro. Dos veces. Toño nunca ha sido espectacular. A ver, Gustavo, se equivoca dos veces. Una, por dejar que entonces arme el equipo él, porque se va a la jornada cinco. Entonces, el que venga va a estar más que condicionado a lo que hay. Y dos, a decirle que si lo corren en las cinco, se equivoca dos veces. Toño Mohamed lo que va a hacer es tener un equipo bien armado, ordenado, pero no espectacular. O sea, si es el equipo que quiere la directiva de América, perdóname. Si están haciendo, midiendo el racero. A ver, si ya no está mal. A ver, si ya no está equivocado. Aunque no le preguntaron al técnico de Oribe, ni le preguntaron, ¿eh? Ni siquiera de Oribe Peralta. O sea, ¿tú crees que es necesario preguntarle? Ni siquiera le preguntaron al mejor valor. Pero él podría tener otra opción, Beto. Para lo que él quiere, a ver, espérame tantito. Para lo que él quiere, podría tener otra opción. A ver. Estoy de acuerdo que Oribe Peralta no da ningún técnico de decir, ah, yo no quiero a Oribe Peralta. Pero él podría tener otra opción. Para su sistema de juego que quiera imponer, podría ser otro jugador. O sea, aquí vimos en este país, cuando Carlos Hermosillo era el campeón goleador de este país, no fue al Mundial. Manuel Lapuente no lo llegó. Y era el campeón goleador de este país. ¿Te acuerdas? Y fue el campeón de goleador. Y era el campeón, y era no sé qué tal. Y no fue, no lo llevó Manuel Lapuente, ¿no? Manuel Lapuente. Entonces, igual aquí. O sea, a ver, ya va. Once millones de Oribe. Tres deseas de gol. Van 14 millones de dólares. Falta lo de Diego González, que debe de andar también en tres millones de dólares. Llegó tres, cuatro. Debe estar un poco más, porque es más joven, ¿no? Diecisiete millones de dólares gastados. ¿Cuánto? Diecisiete más menos. Y no sacan tanto dinero. Bueno, es un equipo poderoso. Si estás diciendo, si estás diciendo que no fue el técnico, fue el electo, la de ti lleva once, y el técnico lleva siete. Más allá. Pero a ver, lo dice el bienvenido. No, no. Por eso. Pero si está gastando el equipo que quiere ser ofensivo, que quiere ser intenso. Yo creo que tiene que ser de calipa. Como tú dices, si le dices, arma el equipo y te doy cinco jornadas. Es que siguen pensando en la forma en que juega Miguel. Y eso es un gran error. Pero entonces que busquen un técnico que vaya con esa filosofía. No, Toño Mohamed.